Y después nuevamente la Boa Domínguez haciéndose gigante ahí, tremendo la verdad loco, tremendo para el delirio de todos los ecuatorianos que estuvieron ahí y para descorchar este por supuesto hoy a la noche. Hola a todos sudamericanos, como andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de final de Copa Sudamericana y como no, la mística ganó el día de hoy. Ecuador se lleva otra Copa Sudamericana y van contando y ya la que ganó el año pasado Independiente del Valle, la que gana este año Liga de Quito, una mística, vos pisás Ecuador y hay mística copera, es increíble pero hay mística copera, porque hoy la Copa que gana Liga de Quito no es que la gana, es como la gana, yendo en desventaja durante toda la final, porque arrancó perdiendo 1 a 0, lo empata 1 a 1. La tanda de penales arrancó perdiendo nuevamente, erró Pablo Guerrero, bueno, penales cerrados, tuvo dos veces para definirlo, Fortaleza no lo pudo definir y qué pasa, cuando vos dejas vivir a un gigante, cuando vos dejas vivir al rey de copas de Ecuador en este caso, al equipo más copero de Ecuador, pasan estas cosas y te la mandan a guardar y aparece un gigante, aparece un gigante en el arco, un señor que se para en esos, en ese rectángulo que tiene ahí, en esos dos palos y el travesaño y te achica el arco. Y estoy hablando por supuesto de la Boa Domínguez, locura total, la verdad le doy lo de Liga de Quito, los quiero felicitar a todos los hinchas de Liga y por supuesto también a todos los ecuatorianos, porque se llevan otra Copa Sudamericana y es más que merecida la quinta Copa Internacional que se lleva en este caso Liga, más que merecida, mucho más que merecida, dos Copas Sudamericanas, Copa Libertadores, Recopas, tiene de todo, tiene un palmarés extendido sobre finales ganadas y por supuesto, se extiende la paternidad también, no solo de Liga de Quito sobre Brasil, sino que también de Ecuador sobre Brasil, porque con esta ya serían ocho finales y seis resultados a favor de Ecuador y dos en contra, por lo tanto, se extiende esta paternidad de la cual hablamos de Ecuador. Dicho esto, vamos a ver juntos por supuesto el resumen de las mejores jugadas, se los voy a dejar de fondo para que lo vayan disfrutando, no sé si iremos mechando, algunas imágenes estarán, otras no, porque ustedes saben cómo es el tema de esto, no hace falta que se los diga, pero bueno, lo cierto es que hoy Liga fue mejor que Fortaleza para mí, lo mereció, lo buscó y la realidad no sé si es, es más, me voy a retractar de lo que estoy diciendo, no sé si es merecimiento, me parece que es mística, me parece que es algo raro, es algo raro de explicar, porque la mística es eso, es difícil de explicar, porque si no, cómo puede ser que está jugada, por ejemplo, y no en nada, es complicado, es difícil de verlo, es difícil de explicarlo, pero lo cierto es que hoy Liga de Quito ganó desde el minuto cero el partido, porque arrancó en desventaja durante los 90 minutos, después los minutos del tiempo extra también, en los penales también, siempre estuvo en desventaja, pero a su vez lo ganó desde el minuto cero, porque le puso la camiseta en la cancha a un equipo que tiene poca experiencia, no solo internacional, sino a nivel de finales, un equipo que solo salió campeón una vez y fue en un campeonato de tercera división, entonces hay que tener en cuenta esas cosas, y hoy dentro de la cancha se notaron, se notó un equipo que salió gigante, que salió agrandado, que salió con el pecho en alto, a decir esta final nos la comemos y la ganamos, como sea, y por supuesto hoy, hoy se brinda muchachos, pero bueno, lo voy a sacar más adelante, seguimos viendo lo que fue el resumen del partido, bastante trabado, les voy a ser sincero, fue una final, fue una final, así, se vivió como una final, se jugó como una final, no hubo un equipo que se lleve puesto al otro, no hubo una actuación descoyante de ningún jugador tampoco, es más, si les parece, adelantemos un poco, porque la realidad es que no hay mucho para analizar, salvo el gol que mete Fortaleza, y que fue en el segundo tiempo, o sea, el primer tiempo fue muy trabado, se empezaron a tantear, se empezaron a conocer, y otra cosa que quiero decir, es decir, el estadio Maldonado, a pesar de ser un estadio chico, y un estadio que se preparó para esta final, me encantó el ambiente que hubo, muchos hinchas, muchos ecuatorianos, muchos brasileños que viajaron también a apoyar a su equipo, y acá estamos viendo el gol de Lucero, el gol de Lucero, hay un poco de complicidad por parte de ADE, en este caso, de la defensa de Liga de Quito, de central de Liga de Quito más precisamente, y también una virtud de Lucero de ir a buscar esa pelota al primer palo, en este caso, el duelo de goleadores entre Paolo Guerrero y Lucero, lo ganó Lucero marcando ese gol, que le daba la victoria a Fortaleza, y hasta este momento, vos veías en cancha, un equipo, un Liga de Quito que quizás no estaba para reaccionar, porque no se lo veía muy bien, no se lo veía generando situaciones de peligro, no se lo veía en partido, pero ¿qué pasa? Es un equipo con mística, Liga es un equipo con mística, y es el rey copero, y es el rey de copas, como les digo, es el rey de copas de Ecuador, y está claro eso, por algo es el equipo con más copas internacionales, entonces estaba claro que iba a aparecer de alguna manera, y ¿de qué manera aparece? Bueno, saca al medio, un par de minutitos más, y ¿quién tenía que aparecer? Miren este bombazo, este riflazo, es inatajable, hay que decir que es inatajable, pero bueno, quédense también con el bombazo que saca al Subaray, que fue un bombazo exquisito, un bombazo de final, un bombazo de película, como quieran decirle ustedes, inatajable para Ricardo, el arquero, yo hago Ricardo, el arquero de Fortaleza, que ha hecho una gran final, la verdad, y no entiendo qué es lo que pedían acá exactamente los jugadores de Fortaleza, pero fue un bombazo, fue un inatajable, y a otra cosa, fue el gol de, pedían offside, no había offside, claramente no había offside, inatajable y a otra cosa, y por supuesto, me quiero ir de una a los penales, porque la realidad es que no hay mucho más para analizar con respecto a lo que fueron los 90 minutos, y después el tiempo extra, no hubo así una situación de gol clara, clara, con la que te puedas quedar, ah, esta, esta, esta sí, un centro que pasa por adelante de todos, en el minuto 105 encima, adelante de todos pasó el centro, pero nada más, no hubo mucho más, y nos vamos derecho a los penales, y quien iba a arrancar pateando era Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, afuera, la verdad, no lo entendí mucho esto, porque Pablo Guerrero es un tipo que se supone que sabe, en este tipo de situaciones, qué hay que hacer, y pateó un penal muy flojo, abajo, casi que por momentos predecible, podríamos decir, pero bueno, no importa, estaba claro que Liga se tenía que llevar la final, porque arrancó perdiendo, y lo dio vuelta también en los penales, este penal es un penal exquisitamente pateado también, Teago Galeardo en este caso, Al-Zugaray, bombazo, inatajable, Pikachu, gol también por supuesto, ahí lo están viendo, después iba a llegar Caramelo Martínez, Caramelo Martínez también lo iba a patear bien, lo iba a esquinar bien a un costadito arriba, hermoso este penal, este fue de los mejores para mí, el de Caramelo Martínez. Silvio Romero lo erraba, acá ya teníamos el primer indicio de que algo andaba mal, y que Liga se lo iba a llevar, porque después viene Johan Julio, que lo va a meter, ahora lo vamos a ver a Johan, miren, Johan Julio, bien pateado este penal, bien pateado porque está fuerte ahí abajo, nada, gol, después un penal re bien pateado por parte de Tinga, el capitán, exquisito ese penal también, y se lo atajaban a Alvarado, Alvarado otro de los chicos que venía siendo fundamental en Liga, bueno, se lo atajan, y acá otra vez más tenía la posibilidad, fortaleza de quedarse con la final, y aparece este señor, aparece la Boa Domínguez muchachos, haciéndose gigante, gigante lo de la Boa Domínguez, que esperan antes de ir con ese penal, ese penal lo erraba, y nuevamente tenía la posibilidad Liga de ponerse en ventaja, y quién iba a patear, Ezequiel Piovi, Ezequiel Piovi que viene de hacer una gran llave contra Defensa y Justicia, que hizo una gran final del día de hoy, un mucho desgaste, un penal también muy bien pateado, esquinado, como su hermano, como Gonzalo en Racing, también lo pateó muy bien, y después nuevamente la Boa Domínguez haciéndose gigante ahí, tremendo la verdad loco, tremendo para el delirio de todos los ecuatorianos que estuvieron ahí, y para descorchar este por supuesto hoy a la noche, para brindar, para disfrutar de esta quinta final que ganó Liga de Quito, a nivel internacional, muy buena, muy buena, es obviamente la octava final que juega, pero la quinta final que gana a nivel internacional, y bueno, sumando otra competición más al palmarés, y qué decir loco, me encantaría hacer una editorial, si quieren mañana lo podemos hacer, eso no tengo ningún problema, una editorial hablando solo del campeonato, y por supuesto también estaremos con el análisis de la prensa, la prensa argentina, prensa ecuatoriana, prensa de todo el mundo, analizando el título de Liga de Quito, pero eso depende de la cantidad de likes que reciba este video, por supuesto, y también si quieren el camino de Liga de Quito campeón de la Copa Sudamericana 2023, lo tienen que pedir abajo, nada más, gracias por estar ahí sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, y como no, nos estaremos viendo en el siguiente video, ahora sí, chau, 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 chau,